Tengo sugerencia para todo, claro que tengo. ¿Cómo enviar un link por un mensaje privado? ¿Querés saber si lo leyeron o no? Un truquito tan fácil. Hay unos programitas, unas online, unos sitios que son acortadores de links. El más común es bit.ly, bit.ly. Si me seguís vas a ver que lo uso habitualmente. ¿Qué tiene de especial este acortador? Es gratis, entonces querés poner tu sitio, por ejemplo, y que se acorte el link. Lo pones ahí y te genera bit.ly barra AB85HD, lo que sea. Si usás ese link para una persona puntual en un mensaje, vas a poder saber si hizo clic o no esa persona. Tenés que asegurarte de no hacer clic vos, pero bit.ly y los otros acortadores miden la cantidad de clics que reciben. Entonces, si querés, por ejemplo, mandar una propuesta de esas que se pueden descargar online, o querés mandar tu sitio, o querés mandar un documento que está online, ponés el acortador y entrás luego a ver si realmente lo bajaron, lo leyeron o no. Y vas a poder hacer follow-up o por lo menos tener más información y preguntarte si no me contestaron pero lo leyeron, estarán pensando o no estarán pensando. Te da información que después decidirás cómo usar.